¿Qué onda mi gente? Aquí los saluda su camarada Edgar López y estamos en un nuevo video el día de hoy vamos a ver el resultado de la cacería son piezas que realmente yo andaba buscando, otras que cayeron así del cielo así que les pido de todo favor que compartan este video el día martes es mi cumpleaños y quiero ver si este canal da un brincazo en suscriptores así que no se olviden compartir el video, dejar su like, activar la campana de notificaciones y si es la primera vez que ves un video mío, suscríbete no es el mejor producto pero es hecho de corazón vamos a ver qué onda con esta cacería bueno y pues aquí están las pocas piezas que nos hicimos pero no por ser pocas dejan de ser interesantes amigos la verdad los precios variaron pero pues me viene contento con la cacería para empezar esta pieza que adquirí de la serie ZAMAC ahí pueden ver ZAMAC es este de musculo y miren ahí me llamó la atención y como saben que los estoy juntando la tarjeta no está en muy buenas condiciones pero pues esta serie pienso abrirla también un día así que pues ya no estoy buscando mucho tarjeta sino simplemente que la pieza me guste y pues esta llega a la colección otra pieza que me llamó la atención y es porque estoy juntando también en este empaque retro de los Hot Wheels retro me llamó la atención por la verdad simplemente la imagen la tarjeta es la que me llamó la atención porque el casting en realidad no no es algo fuera de lo normal o algo que me sorprenda pero la tarjeta esa fue la que en realidad pues me llenó el ojo y dije pues te vas con Miguelito así que esta pieza también llega a la colección y a un precio de 3 dólares que vienen siendo 60 pesos mexicanos así que pues dije por qué no ya contamos con esta pieza en la colección esta también ya la tenemos esta también así que llega a esta esta no me llama mucho la atención pero si la encuentro a un buen precio pues a lo mejor de igual manera llega y si no pues no es una pieza que la verdad que que me interese mucho conseguir otra pieza que yo andaba buscando muchísimo muchísimo era esta Cool Combi no fue difícil de conseguir en su momento y luego la encontré en 5 dólares y no la quise comprar porque se me hizo un precio alto la verdad y en este evento la tenían en 15 dolarucos no pagué los 15 dólares ahí pues les dije que les ofrecí 10 dólares no quería muy bien el vato soltarla pero pues al último si me hizo el favor de vendérmela igual la tarjeta ya no está en buenas condiciones pero pues la verdad como la pienso abrir pues no me interesa así que son 200 pesos mexicanos los que pagué por esta se me hizo un precio alto la verdad pero ya no la he visto y en Ebay la he visto y ahí es lo que ronda más o menos de los 10 dólares a los 20 dólares pero pues ya la encontré y dije pues vámonos porque la verdad más fácil que suban a que vuelvan a bajar así que ya con esta tengo todas las básicas de las Cool Combi ya completé todas ya simplemente voy por las por las más cariñosas que es la que estoy pensando en a ver si las adquiero o ya me quedo nomás con esas otro de los Hot Wheels retro miren nada más este es un Ferrari 250 California miren la belleza de esta nave el color típico de Ferrari rojo allí el logotipo en la parte de enfrente convertible y pues me llamó la atención fue una pieza que ya todo lo que tiene que ver con Ferrari lo estoy comprando desde el año 2014 y pues como ya muchos saben pues ya les continuaron esta estos carros de Hot Wheels así que pues tienen más historia al ya no haber renovado por cuestiones ya de negocios de ellos pues así que ahora es más difícil conseguirlos y más a buenos precios así que este es uno de los que de los dos Ferraris que adquirimos en esta en este Toy Show este es el otro que llega es un Ferrari Dino un 246 GTS y como les comento igual la tarjeta se me hace ruda eh ahí heart to heart la neta los barquitos ahí le dan un buen fondo ese mar azul a la nave bien rojita igual ya saben la parte de enfrente el el sticker de Ferrari y esta pieza es igual del año 2014 así que es otra pieza que me da mucho gusto el que llegue a la colección la verdad todo lo que es Ferrari lo estoy comprando ahorita y más es a buenos precios por las dos piezas creo que pagué 30 dólares ya no recuerdo muy bien pero si fueron como 100 dólares 100 dólares como 30 dólares las que pagué por los dos un aproximado de 600 pesos y la pieza por la que pagué más fue esta la 71 Datsun 510 miren nada más la calidad de la tarjeta y esta se volaron la barda ahí la verdad con esa con esa tarjeta me llamó mucho la atención en sí la nave es de igual manera sorprendente ese color amarillo brilloso Spectrum Flame esa franja negra esos tampos del número 20 ahí tanto en un costado como en el cofre y este cofre se le abre así que una verdadera belleza de nave ese frente imponente miren nada más interior ese negro así que pues es una belleza de nave ahí atrás el Datsun la placa bis por la parte de atrás pues de igual manera es la número 6,324 de 15,000 piezas así que pues hicieron una buena cantidad de piezas pero la verdad esta pieza se ha ido a precios altísimos aquí no la veo que baje de 100 dólares la verdad 100 dólares y eso ya la estás encontrando a buen precio yo la encontré a una súper mejor precio más bajo el precio de esta nave así que mil mil gracias a mi camarada que me hizo favor de vendérmela y si vieron el video del en vivo ahí hay un camarada que hace custom él la tenía en venta así que llegamos a un acuerdo y pues la verdad me dio súper precio el camarada también no fue regalada porque fueron 70 varitos mil 400 pesos pero pues la neta se me hizo buen precio a como andan ahorita pues la verdad me da gusto que llegue a la colección esta nave así que ya saben exclusiva de Redline Club solo con membresía y si tienes la membresía tienes que estar a tiempo porque se agotan en cuestión de minutos otro set que encontré fue este ahí pueden apreciarlo then and now antes y después ahí pueden ver que es exclusivo de la tienda Target y miren nada más las bellezas que vienen en este set este de aquí es un 67 Camaro el que viene en la parte de abajo es un Ferrari 250 este de aquí es un 57 T-Bear un Old número 5 miren nada más la belleza este es un Five Heater un carrito de bomberos que la neta está coqueto ese verde limón le queda al 100 vamos subiendo y está un T-Bear Stalker una verdadera belleza de nave de igual manera en color gris el de arriba es un Ferrari testa rosa igual lo compré por estas dos piezas este paquetito porque la verdad ahorita le estoy metiendo mucho al Ferrari cuando los encuentro porque en sí no son piezas que yo estoy obsesionado con ellas pero cuando caen son bienvenidas y el de arriba es un 93 Camaro Coupé así que esta es una belleza de hecho Target sacó dos sets que es este que es el Denenau y también está otro que son todas las piezas pero en color negro así que si quieren ver este es este de aquí como pueden ver que trae el Mazda el Dodge Chevy Cobra el Mercedes el Camaro Mustang el Roll Patrol y Custom Corvette el otro set se llama Black Converbo todos son convertibles así que si quieren ver este paquetito de igual manera lo tenemos en la colección si lo quieren ver pues ahí se dejan caer en los comentarios y con gusto en un video lo mostramos así que mi gente esta fue la cacería espero ya haya sido de su agrado ya saben compartan el video dejen su like comenten que les parece y pues sin más por el momento ya saben nunca es tarde para comenzar una colección viva el coleccionismo y nos vemos en un próximo video mi gente bye